Jesús, me decía Daniel, no importa la circunstancia que estés pasando, la última palabra la tengo yo. Esta oración ha sido de gran bendición para nosotros. Y en esta noche te digo, no importa lo que estés pasando, la última palabra la tiene el Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento.